hola hola qué tal cómo están todos les dejo un saludito y también este vídeo para que chequen esta mueblería que se encuentra en ciudad mesa les comento que yo pasé por ahí antes de que cerraran algunos negocios así que si gustan visitar la página de facebook de esta mueblería para más información y bueno les comento esa mueblería es nueva por ese rumbo así que hay algunos muebles que no tenían el precio pero los invito a checar la página de facebook y bueno los dejo con el vídeo muchas gracias a las personas que han suscrito y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a darle like y a compartir gracias y Gracias por ver el video. 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 Gracias.